Hoy, lectura de cuentos con Peppa Pig. ¡Ay! ¡Qué aburrida que estoy hoy! Llevo todo el día caminando de un lado para otro y no sé a qué jugar ni a dónde ir. ¡Ay! ¡Estoy aburridísimo! ¡Hola, Peppa! ¿Cómo estás? ¡Ay! Pues la verdad es que estoy aburridísimo. No sé qué hacer. ¡Ay! Yo estoy igual. No sé qué hacer. Me aburro un montón. Llevo todo el día sin saber a dónde ir, sin saber a qué jugar. ¡Me aburro mucho! ¡Ay! ¡Me aburro! Dijo el burro. ¿Qué? ¡Burro! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¿Aburridos decís? ¡Oh, oh, oh! Pues vaya. El que se aburre es porque quiere. ¿Sabéis dónde estáis sentados? ¡En una montaña de cuentos! ¡Guau! ¿Una montaña de cuentos? Sí. Lo único que tenéis que hacer para divertiros es abrir cualquiera de estos cuentos ¡Y lo pasaréis genial en una gran aventura! ¡Guau, Peppa! La verdad es que suena interesante. ¿Quieres que leamos alguno de estos? Sí, de acuerdo. A ver, ¿cómo se llama este? ¡Le-o-to-l-da! ¡Iji! ¡Leotolda! Parece interesante. ¡Olga de Dios! ¡La famosa ilustradora de cuentos infantiles! ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! A mí también, a mí también. Vamos, vamos a leerlo, vamos a leerlo. ¡Jup, jup, jup! ¡Ya! ¡Una, dos y tres! Para todas las niñas y niños que siguen mis cuentos y dibujan conmigo, me gustaría que Leotolda os ayude a confiar en el poder de vuestra creatividad. ¡Olga de Dios! ¡Muchas gracias por tu cuento, Olga! ¡Lo pasaremos! ¡Genial! ¡Yujú! ¡Adentro! Para hacer este libro, he usado tres colores, que son estos. Verde, amarillo y rosa. Y he dibujado a tres colegas que se llaman Tuto, Catalina y Casper. Tuto es redondo y verde, con un gran sombrero de vaquero y un largo pico de color, lleno, 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 de dientecitos. Aquí está Catalina, que siempre lleva unas botas de cowboy. Ella es de color rosado, con grandes ojos redondos, espesas cejas y largas, largas, largas orejas para escucharlo todo. Y aquí está el más pequeñito de todos, nuestro amigo Casper, de color amarillo y con bolitas verdes y una coletita que mueve así. Tique, 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 tique. Hoy vamos a pasar la tarde en casa de nuestra amiga Leo Tolda. Como nadie nos responde, Tuto pregunta a Catalina si vamos a entrar. Catalina le pregunta a Cásper, Cásper le pregunta a Pedro Pony y Pedro Pony le pregunta a Pepa. ¡Entremos! ¡Leotolda, Leotolda! Buscamos a nuestra amiga por todos los rincones. Nuestra amiga Leotolda es muy grande, ella no puede esconderse en cualquier sitio. ¿Dónde estará? nos preguntamos. ¿Estará debajo de los almohadones? Parece que no. ¿Estará debajo de la alfombra? Tampoco. ¿Estará detrás de esta planta? Nada, que no está por ningún lado. En el tocadiscos, en la bola del mundo. ¡Ay, no sé, Pepa, no sé dónde están! Yo te ayudaré, Tuto. ¿Estará dentro de la olla? No, aquí no está. ¿En el horno? Tampoco. ¡Ay, no sé, no está en ningún lado! ¿Qué podemos hacer? Nos gusta visitar a Leotolda porque siempre nos cuenta fantásticas historias de sus viajes. ¿Estará Leotolda en el armario? Bueno, vamos a llamar. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Llamemos todos. Toc, toc, toc. Un poco más fuerte. Toc, toc, toc. Abramos el armario. ¡Es increíble! El armario de Leotolda está lleno de dinosaurios. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Uuuh! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Buey! El más grande de todos, el tiranosaurus rex, nos pregunta. ¿Qué buscáis aquí, niños? Estamos buscando a Leotolda, dice Peppa. ¡Ah, Leotolda! La hemos visto por ahí. Sí, la vimos. Pero ya se fue. Si queréis, podemos ayudaros a buscarla. Subamos a lomos del tiranosaurio. De acuerdo, arriba. ¡Hija! Atravesando el parque de dinosaurios, le explicamos al tiranosaurio que Leotolda es muy alegre. Al final del parque de dinosaurio. Al final del parque de dinosaurios se encuentra la playa de las sirenas. Yo os acompaño hasta aquí. nos dice tiranosaurio que Leotolda es muy emocionante. ¡Ay, este cuento es muy emocionante! ¡Qué playa tan divertida estará aquí, Leotolda! La sirena guitarrista nos pregunta. ¿Leotolda canta mal? Sí, canta fatal, le respondemos. Entonces, todas las sirenas se acuerdan. ¡Ah, sí! Yo vi a Leotolda pasar por aquí. Estuvo un rato cantando en la playa. Creo que sí, creo que la vi a Leotolda. Sí, se fue para allá. Yo puedo guiaros donde está. De acuerdo, dice Catalina. Y todos se van nadando con las sirenas. Al fondo del mar. Debajo del mar. Oh, cangrejito bajo del mar. Cásper tiene mucho susto. ¡Ay, ay, ay! Yo no sé nadar muy bien. Y por eso le pusieron un flotador. Tuto, sin embargo, nada muy tranquilo por las aguas. Y Catalina, con sus gafas de bucear, puede ver todo lo que hay debajo del mar. ¿Qué hay debajo del mar? Unos pececitos. ¿Qué más? Un simpático cangrejo cantante. Una caracola de mar. ¿Y él? Un pez globo. Acompañado por unos peces payaso. Y seguimos nadando y nadando. Nadando hacia la isla, recordamos que Leotolda siempre dice lo que piensa. Y eso nos gusta mucho. La sirena escucha una canción y siente que algo grande se acerca. ¡Venid, venid! ¡Puede que sea vuestra amiga Leotolda! El canto que escuchamos es de una enorme ballena. Le preguntamos si ha visto a nuestra amiga Leotolda. ¿Has visto a nuestra amiga Leotolda? ¿Me la habré comido? Duda la ballena. Yo trago muchas cosas sin querer. Lo mejor será que os coma y así podréis buscarla adentro, propone. ¡Ay! ¿Cómo nos va a comer? ¡Qué miedo! A Casper tampoco le parece una buena idea. Pero la ballena nos explica que cuando se duerma será fácil salir de ella. Decidimos entonces dejarnos comer por la ballena para buscar a Leotolda. La ballena abre la boca y ¡guau! ¡Cuántas cosas hay dentro de esta ballena! Busquemos en ella a Leotolda. ¿Estará por aquí? No. Esto es un pulpo. Y aquí, una nave espacial. Aquí, un barco. Y de este lado, una moto de agua. Y una bicicleta. Pero ni rastro de Leotolda. A la ballena no le entra sueño. Así que no sabemos cómo salir. ¿Cómo podemos salir, ballena? ¿Cómo podemos salir? Tal vez podríais contar ovejas. ¡Ah! ¡Me encanta contar ovejas! Y contamos y contamos ovejas. Una oveja. Dos ovejas. Tres ovejas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y así sucesivamente. Vamos viendo a todas las ovejas. La oveja 23 es un pirata. La oveja 7. Un luchador de lucha libre mexicana. La 9 y la 19 se quieren mucho y se dan besitos. La 47 lleva gafas de John Lennon. Y así seguimos contando. Hasta que al llegar a la oveja 49, a la ballena le entra sueño y... Bosteza abriendo su inmensa boca y... Lo conseguimos. Lo conseguimos, lo conseguimos. Salimos de la ballena. Con la fuerza de las olas, llegamos hasta la isla de la que nos habló la sirena. Y mientras descansamos en la orilla, las ovejas nos cuentan que esta isla es muy aburrida. Ay, sí, nosotros estábamos muy aburridos, pero no lo veo tan aburrido aquí. Lo único que hay es un faro muy alto. Os lo podemos enseñar, nos dicen las ovejas. Tenéis que pasar la página. De acuerdo. Vamos, Pepa. Pasemos página. Adelante. Una dosis... La oveja 49 nos explica que este faro se llama el faro del fin del cuento. Tenemos que subir, exclama Tuto. Porque en este faro no hay ascensor, dicen Catalina Cásper y las 49 ovejas. Porque si lo llaman faro del fin del cuento, seguro que arriba encontraremos por fin a Leotolda, dice Tuto. Tuto nos convence para subir, pero las ovejas prefieren quedarse abajo. ¿Y Pepa? Yo pienso subir hasta arriba. Hemos subido mil peldaños y podemos ver todo el cuento desde aquí. Nos acordamos de cuando caminamos entre dinosaurios. Llegamos hasta la isla de las sirenas y después recorrimos el mar viendo todos los pececillos y a nuestro amigo el cangrejo. Después la ballena grande, llena de cosas, las ovejas y el faro del fin del cuento, desde donde nuestros amigos observan el cuento. Pero nada, mi rastro de Leotolda. Ha sido una tarde muy emocionante. Nos gustaría encontrar a Leotolda para contárselo todo. Y la luna nos recuerda a ella. ¿Y si ese Leotolda está en la luna, chicos? Sí, sería muy gracioso que Leotolda estuviera en la luna. De pronto... Aparece una perra astronauta y nos propone ir a la luna para buscar a Leotolda. No lo dudamos ni un momento. ¡Adelante! ¡Enciendan los motores! Volando llegamos hasta la luna. Oigan, ¿vieron a Leotolda por aquí? Yo no la encuentro. ¿Ustedes la ven? No, no, yo tampoco la veo. ¿Dónde estará? Catalina, ¿la ves? No, no, ¿dónde estará? Ay, no sé dónde puede estar. Nada de nada. ¿Quién puede ayudarnos ahora a encontrar a Leotolda? ¿Se te ocurre algo? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! Yo también tengo una idea. Hemos tenido una gran idea. Como este cuento se termina y no hemos encontrado a nuestra amiga Leotolda, pensamos que tú puedes ayudarnos. ¡Sí, sí! ¡Tú! ¡Sí, sí! ¡Tú, tú! ¡A ti te digo! ¡A ti, a ti! ¡Sí, tú, tú, tú! Ya sabes cómo es Leotolda. Ya estás visto su casa. Sabes que ella es grande, redonda, alegre, canta mal, siempre dice lo que piensa y es de muchos colores. Tú puedes ayudarnos a terminar este viaje. Así que es tu momento para dibujar a Leotolda. Yo la voy a dibujar así, pero cada uno la puede dibujar como más le guste. Le voy a poner unos grandes ojos negros con unas pestañas y la boca grande cantando. Traigan colores, más colores para Leotolda. Aquí unas notas musicales para que se vea que está cantando. El otro bracito por aquí. Colores, colores, colores. y le podemos hacer también unas piernas rosadas con unas botas como llevaba Catalina. ¿Qué te parece, Pepa? La Leotolda que hemos dibujado. Pues la verdad es que me gusta muchísimo y a ti te gusta, Pedro. Sí, me encanta. Es buenísima esta Leotolda. A ver la vuestra. ¡Qué lindas Leotoldas! ¡Ay, son muy bonitas todas las Leotoldas que han hecho todos los amigos! ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Súper! Muchas gracias, Olga, de Dios, por haber escrito este cuento tan bonito. Y ahora ya sabéis, si estáis aburridos, corran a la biblioteca porque los cuentos son pura diversión. Así es, amigos, pura diversión en los cuentos. ¡No dejen de visitar las bibliotecas! No leotoldas! ¡No leotoldas! ¡No leotoldas! Gracias.